Hurra, hurra, hurra! Ohh Yo quiero estar contigo, yo yo tomo contigo Yo quiero andar contigoviddededed detente, conmigo Ja! Yo conmigo, yo conmigo ¡Ah! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Se siente bien Contigo, no hay niña, me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate de un mundo justo bien No te vayan sentimientos No perdinaba de uno también No te puedes Pero eso no quiero sufrimir No te vayan sentimientos ¡Ok! ¡Sí! Aquí le da la botella con el mongo ¡Ay, cállense! ¿Cómo se dice? ¡Gracias!